Vicky La, pues los dos son unas bestias, ¿me entiendes? Las dos son unas bestias, yo les tengo mucho respeto a los dos, aquí cuando estuvimos en México, que estuvimos tomando cervezas y todo, son rechistosos, en el sentido de las batallas, pues Vicky La, creo que él, él puso un comentario en una de mis batallas que tuve en Tijuana contra Fender, fue mi tercera batalla, entonces pues yo, yo también lo que empecé en mis primeras batallas fue que mucha gente me criticó, es que yo tomaba batalla, tras batalla, tras batalla, tras batalla, ¿me entiendes? Entonces mis amigos como que decían, no, pues no tomes tanto porque ya, ya qué, ya no vas a, ya no vas a, de dónde vas a sacar que escribir, entonces contra Fender fue una de las que creo que tuve un mes nada más para prepararme y entonces pues muchas cosas de lo que escribí eran más como, como humor en vez de barras entonces en el comentario que me puso Vicky La, es que Fender se la llevó porque mi compatriota lleva muchos chistes, algo así entonces ya ahí yo dije, ah, este man, ¿quién será? entonces ya vi que era, you know, freestyle, el freestyle y todo eso, y ya vi los videos de él y ese era máquina, ese era máquina ya cuando se, se involucró con las batallas escritas, pues lo mismo como, eh, supo cómo integrarse al, a la nueva, al nuevo formato y de una manera, o sea, alta, ¿me entiendes? no, no estaba tirando barras sencillas, no, todo era bien calculado y no sé no sé qué, no sé, pues ya de ahí, ya después ya, ya llegó Prodem que, otra bestia, ya el man, yo creo que rapeaban pistas también desde hace harto pero la manera de que el man escribe como, eh, como poniendo, aquí y acá y después cuando te pega el punch ya uno aprende todo lo que estaba hablando es, es, es una complicación las líricas de ese man pero estoy muy orgulloso de ellos tengo mucho respeto para los dos algún día si nos ponen a batallar a los dos pues igual los, los admiro y los respeto mucho pero si nos ponen algún día en el ring pues nos vamos a dar claro, claro, a morir nomás yo, 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 yo soy colombiano yo me siento colombiano pero yo también represento aquí a Los Ángeles a los Estados Unidos y pues algún día sí me gustaría ir a Colombia y pues a batallar allá con los Battlecasts de ellos y pues representar a los Estados Unidos ¿si me entiendes?